Buenas buenas, acá el laboratorio de tecnología biomédica Vamos a Vamos a observar El equipo hematológico ConverseX5 El cual Es de 5 diferenciales En donde es un número De serie siguiente Ahí podemos observar Si Bueno, en este equipo Lo que Se le dice es un mantenimiento correctivo Lo cual es los valores De controles Salieron correctos Acá podemos observar Los valores de controles Que se obtuvieron correctos Entonces con ellos se hizo Correr muestras Las cuales Se obtuvieron las siguientes Una de ellas es esta Mencionar Que los valores no son correctos Claro está ¿Por qué? Porque se hizo con la muestra control En primer lugar Y Y además Los reactivos Que se usaron No son los reactivos correctos Para este equipo Ya que es un equipo De 5 diferenciales Entonces Requiere Aparte de su utilizante Y su diluyente Un reactivo diferencial Sí Entonces Ya que no tenemos Los reactivos Para este equipo Lo que se hizo Fue que Se trabajara con Tanto el reactivo Para diferenciales Como el reactivo El lizante Con un solo reactivo Que es el lizante Para un equipo Matológico De 3 diferenciales Entonces Haciendo eso Se hizo las siguientes pruebas Y finalmente Obtuvimos Con un problema final La siguiente ¿No? Podemos saber Que si no está dando Dólares de glóbulos blancos Tanto también rojos Como globulina Matocrita igual Plaquetas Vemos que todo es correcto Eso sí Como es un equipo De 5 diferenciales Los valores De los 5 tipos De Glóbulos No son los correctos Porque no se está trabajando Con los reactivos Correspondientes Por lo cual Si quiere tener Un correcto Valor de resultados Se tiene que Trabajar con Una muestra Control Correcta Y también Además Trabajar con los reactivos Respectivos Incluyendo Relatividad diferencial Pero vemos Dentro de los rangos Los blancos Los rojos Están correctos Y si quieres Tener mayor precisión Se requieren Dichos reactivos Un control Y hacer la calibración Respectiva Con esos Con esos datos ¿Ok? Sí Eso sería todo Gracias